Noticia También es una noticia sumamente importante en Tingo María Más de 180 agricultores exproductores de coca ilegal serán beneficiados con la entrega de 94.339 hijuelos de plátano para su instalación como sombras temporales de cultivos de cacao y café en nueve comunidades de Subte esto en la región Huánuco Para conversar sobre esta importante noticia estamos en contacto telefónico con el ingeniero Juan Luna, jefe de la Oficina Zonal de Vida en Tingo María Ingeniero, tengo usted muy buenas noches y bienvenido a Radio Nacional Amigos de Radio Nacional, muy buenas noches tengan ustedes y agradecerles por vuestra llamada y por vuestra preocupación en dar a conocer a nuestra población respecto a los trabajos que se vienen desarrollando Muchísimas gracias por este contacto y sobre todo es importante porque estamos hablando de los cultivos alternativos y ahora con un producto también importante como son los hijuelos de plátano cuéntenos por favor, ingeniero en qué consiste este proyecto cómo va a ser el sistema de distribución a las diferentes comunidades Efectivamente, como ustedes ya bien lo han manifestado nosotros tenemos actos de entendimiento en el centro poblado en suerte de San Jorge exactamente nueve caceríos en beneficio de aproximadamente 175 familias en estos nueve caceríos con quienes tenemos compromisos para la instalación de 120 hectáreas de cacao y 60 hectáreas de café y como una primera etapa en el proceso de instalación de estos dos principales cultivos como recomendación técnica estamos instalando estamos instalando este plátano como sombra temporal que nos permitirá tener en los próximos meses aproximadamente 180 hectáreas plantaciones de plátano que nos permitirá también en los próximos ocho, nueve meses tener las primeras cosechas de esta producción en beneficio de estas familias que voluntariamente se han involucrado en el tema de cultivos alternativos en esta parte de la región de Huánuco ¿de cuántas familias estamos hablando ingeniero que se ven beneficiadas y que están trabajando en estos recursos alternativos? 175 familias de nueve caceríos del centro poblado de suerte de San Jorge de la provincia de León de la región Huánuco con quienes estamos trabajando desde el año pasado y este proceso de implementación de proyectos productivos ustedes saben muy bien que tiene su tiempo en ese sentido estamos en plena etapa de implementación en plena etapa de implementación de la instalación de viveros de café de pátano en los siguientes meses estaremos insertando pero como una primera etapa de todo este proceso precisamente estamos instalando como sombra temporal 180 hectáreas 180 hectáreas de plátanos que en los próximos ocho o nueve meses deben estar cosechándose y dando sus primeros ingresos a todas estas familias que se han involucrado en el tema de desarrollo alternativo en un marco de armonía en un marco de paz y en un marco de solidaridad dentro de estas comunidades para todo este trabajo tenemos el compromiso de las autoridades locales que se traducen en tenientes gobernadores jueces de paz agentes municipales y por supuesto la alcaldesa del centro del centro poblado la alcaldesa del centro poblado que se ha comprometido en todo este trabajo y tenemos el apoyo por supuesto de todas estas autoridades para que todo este compromiso que tenemos se cumpla satisfactoriamente en beneficio de todas estas familias Ingeniero y con respecto a los cultivos de cacao y café que son productos importantes también en la zona incluso en exportación Sí, sí, sí también tenemos como ellos como hace un momento les manifestaba el compromiso de la instalación de 120 hectáreas de cacao 120 hectáreas de cacao y 60 hectáreas de café lo que hace un total de 180 hectáreas en beneficio de 170 hectáreas dando las plantaciones que como sombra en Puebla Muy bien Ingeniero Juan Luna Jefe de la Oficina Nacional de De Vida en Tingo María Muchísimas gracias por este contacto que ha tenido con Radio Nacional del Perú y la mejor de las suertes con la plantación de estos productos alternativos que obviamente están beneficiando a muchas familias y se está dejando de lado a todas las familias que eran antes los ex cocaleros Muchísimas gracias No, a usted la gente siempre a disposición de ustedes para cualquier información sobre este trabajo que se viene desarrollando Muchas gracias Muchísimas gracias 7 de la noche 51 minutos son las 7 y 51 nacional en la noticia 1 2 2 2 3